Bienvenidos amigas y amigos de Moctilandia, bienvenidos a un capítulo más, a un episodio más, y pues hoy tenemos a un invitado, a Diego Marte, ¿cómo estás Diego? Hola, ¿cómo están todos los de Moctilandia? Acá Diego Marte reportándose desde Veracruz, no estoy en mi ciudad, pero estoy aquí en Veracruz. Ya, pues ya, pues ya, que nos están poniendo saluditos a Gus, saludos Gus, ahí compartan el en vivo para que más gente conozca la música de Diego, y también tenemos otros amigos que están ahí con Diego, ¿cómo están muchachos? Sí, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Qué tal? Son una banda muy talentosa de Veracruz, que se llama Amigos Soy Muy Feliz, y se colisiona con otra banda que se llama Several Drunkards. ¿Qué pasó? Ahorita pues, ahorita vamos a echar un palomazo, Diego, y también si los chicos también permiten echarse un palomazo, también, pues también aquí se pueden promocionar, no hay bronca. Vamos a comenzar, Diego, vamos a comenzar este episodio, vamos a empezar un poquito sobre las preguntas. No quiero hacerte las mismas preguntas que te hacen siempre, vamos a comenzar desde que naciste, desde que estabas en el vientre de tu madre, no es cierto, no es cierto. Ah, dice, no, ahorita que estaban diciendo que amigos, aquí ponemos amigos treintones. Puede ser, mis amigos los más treintones. Los abuelitos. Este, pues vamos a comenzar. Diego, ¿cómo inicias, o sea, cómo llega tu amor a la música? ¿Cómo llega esa, esa influencia a la música de que sabes qué, voy a tocar la guitarra o voy a tocar cualquier instrumento? No sé cuál sea el primer instrumento que que comenzases a tocar. Yo, yo toco el piano, en realidad, es el instrumento que hago, de hecho, incluso estuve un tiempo en la facultad de música, estudiando ese instrumento. Empecé a los siete, ocho años, fue como un hobby que se fue cada vez impulsando más, y justamente cuando entregué a la adolescencia y toda esa onda, dejé, pues lo dejé completamente, porque ya sabes, ¿no? Me concentraba en otras cosas, como, pues, mis amigos, el relajo y todo eso. Así que, empecé a los siete, lo dejé, y ya como que retomarlo bien, bien, fue más o menos a los dieciséis, diecisiete. También me rompí el brazo en esas fechas, cuando tenía ocho, y eso me impidió tocar por varios años. Bueno. No sé, madre, sí, entonces si eras bien imperativo, hijo de tu madre, no, si eras bien... Sí, si yo sí era acá, ruñoso. Es un ruñoso. Bueno, ¿no se te complicó mucho aprender el piano? O sea, ¿no se te complicó nada? El piano es complicado, fíjate. Siento que el piano, como que aprenderlo bien de planta y que haya sido mi instrumento, pues, ya fijo, me ha hecho aprender otros instrumentos muy fácilmente, ¿sabes? No sé, como que le calo bastante. Y aparte, por ejemplo, que fui a la facultad, ¿no? Y es muy metódico esa onda. Sí, puedo... Yo estoy un poco más como de los grados y leer partituras y esas ondas de transportar. Ya las tengo más caladas que si no lo hubiera estudiado. Es que uno cuando aprende a tocar las teclas, pues, aprende a tocar todo lo que se pueda, ¿verdad? Sin al bus, porque lo hago de rato. Bueno, bueno. Diego, platícame un poquito cómo empieza, digamos, el de... ¿Sabes qué? Voy a empezar a escribir canciones. ¿Cómo voy a empezar a grabar una de las canciones? ¿Cómo llega ese momento de, digamos... Primeramente, antes de que me contes, ¿cuántos años tienes? Tengo 18 años. Los acabo de cumplir apenas. Eso mal. Estás empezando bien temprano en la carrera y ojalá y sucedan muchos éxitos después de tu primer EP. Bueno, mejor ya tienes un año con el EP, pero que sigan más, que sigan más. Entonces, ¿cómo llega ese momento de escribir las canciones? ¿Cómo llega ese momento de que, ¿sabes qué? Voy a, no sé, el payaso. El payaso, o sea, ¿cómo llegó esas canciones? ¿Cómo llegaron ese punto de, digamos, ese momento de... Me pongo a reflexionar, estoy jugando con las cuerdas, estoy jugando con las teclas, válgame la redundancia. Estoy jugando, estoy ideando, estoy escuchando música. ¿Qué estás haciendo antes de escribir una canción o crear una canción? Estas canciones que están en el EP, sobre todo, ¿no? Que las plataformas y la gente puede escucharla, son canciones que ya estuvieron mucho tiempo guardadas. Me duraron bastante porque yo empecé a tocar formalmente como que mi decisión de hacer canciones fue en la secundaria con un amigo y formamos un pequeño grupo que fue creciendo cada vez más y más. Hasta, incluso nos fuimos a Alemania, viajamos, hicimos un viaje allá, una gira por Europa, con esa banda llamada Los Sinocéfalos. Así que, pues obviamente como de todos los trámites y los viajes y cosas que teníamos que hacer como banda, yo definitivamente no tenía tiempo para mi proyecto. De hecho, ni siquiera pensaba en Diego Marte como tal. Solo fue ya cuando se separó el grupo que decidí como, ok, tengo esas canciones guardadas y siempre las he querido sacar. Así que esas canciones, Payaso, Decibu, Plato Verde, son canciones que llevaban dos años, tres años guardadas. Salieron apenas hace, en el dos mil veintiuno, de hecho. Oye, qué padre, hace un año las sacas, pero pues ahí que las tienes guardadas. ¿Cómo inicia la primera canción que escribiste? Si nos ahorita nos puedes tocar ahorita esa canción, pero ¿cómo llega la historia de esa canción? Antes de que contestes, le mandamos un saludo a Isabel de CB Radio. Isabel Pink manda, pues, saludos, saludos. Aquí está con nosotros, acompañándonos también. Aquí con los muchachones de Diego Marte y también amigos. Amigos, ¿qué? Es que ahorita que me confundió Gus Láraga. Amigos, amigos. ¿Cómo estás? Amigos, soy muy feliz. Amigos, soy feliz. Ahorita nos dicen sus redes sociales para que los vayan y los busquen y también que chequen las bolitas. Ah, pues. ¿Va? A ver. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Las redes sociales. Ah, pues, en redes. Estamos como amigos, soy muy feliz, así nomás. En Instagram, por ejemplo. Además, tenemos Instagram. Nada más Instagram. Y YouTube. Es algo bien cagado, güey. Tú sabes que estás en vivo, ¿verdad? Sí, ya me dijeron, ya me dijeron. Todo bien, todo bien. No pasa nada, no pasa nada. Dice felicidad total. Aquí les ponen felicidad total. Perdón, los crossovers, los crossovers. Los crossovers. Es que está padre así cuando es en vivo y empezamos, digamos, sucede ese tipo de colaboraciones porque también te ha sucedido con Bolero, con la canción de Bolero, que también es una colaboración tuya con otro grupo, pero pues ahorita también vamos a hablar de esa canción. Vamos a regresar. La primera cancioncita que se te ocurrió escribir, cómo llegó y si la puedes tocar, por favor. Respecto a LP. Sí, o sea, las que tienes guardadas. Cualquier canción que tengas ahí. La primera canción que escribí que está en plataformas es una canción que se llama Plato Verde. De hecho, es la que abre el LP. Esa canción es muy chistosa porque yo cuando fui vegetariano me dio esa inspiración de escribir una canción a los animales. Como, ah, pues no quiero comer carne, los animales son mis amigos y salió esa rolita. Yo en la secundaria la tocaba mucho. Te digo, o sea, son canciones que ya, bueno, tengo 18, la secundaria fue hace 3, 4 años. Yo la tocaba todo el tiempo. Tocaba esas canciones todo el tiempo. Eran como mis rolas acá. Justamente la directora de la escuela no le gustaba que estuviera tocando y me mandó a llamar. Incluso hasta me dijo que Plato Verde era una protesta a la marihuana. Así que le tengo como más cariño a esa rola porque sí fue un desmadre en mi escuela. Así que, Plato Verde, a continuación la voy a tocar. Ahí va. Con mi amigo Muñoz, mi amigo soy muy feliz, me va a grabar. Ah, va, va. Eh, ¿cómo le doy para la cámara? Ah, no se puede. Que se dé vuelta. No se puede dar vuelta a la cámara. Ah, sí. Ahí te ves, güey. Ahí de fondo, güey. Ahí te ves. Sí. Hola. Ah, va, va. Ok. Hola, Moctilandia. ¿Cómo estás? Yo soy Diego Marte, aquí con Amigos Genre Feliz y los Everandrunkards. Esto es Plato Verde. Espero que les guste. Plato Verde Te alimenta más el alma que el estómago Tato verde Pequeño Suspiro Para mi ser Y lo sé Al principio Yo te fallé Solo sé Que no nos dañamos Y no nos odiamos Mi querido hermano Plato verde Te alimenta más el alma que el estómago Plato verde Plato verde Un pequeño Suspiro Para mi ser Y lo sé Al principio Yo te fallé Solo sé Que no nos dañamos Y no nos odiamos Mi querido hermano Mi querido hermano La 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 Espero que se haya escuchado Bravo, bravo Está muy padre El plato verde está muy padre Vuelvemos a decir de dónde son chicos Porque aquí nos están preguntando de dónde son Por favor Bueno, yo soy de Jalapa Jalapa, Veracruz Nosotros somos los amigos De Veracruz Veracruz Puerto Somos de dos ciudades Distintas Ahorita me van a sacar su acta de nacimiento Es cierto, de dónde nací De dónde somos Llega el momento de grabar De grabar El EP ¿Cómo te sentiste en el momento de grabar El EP? Bueno Esa canción La de plato verde ¿Cómo fue ese día? ¿Caótico? ¿O fue tranquilo? ¿Cómo te sentiste en ese momento? Cuando Cuando No sé Fue Fue un momento muy extraño No No me acuerdo Qué fue lo que hizo encajar Para que todos estuviéramos Ya que en ese momento Cuando los sinoséfalos se separaron Yo aproveché el momento para grabar Y sacar todo Entonces En un mismo mes De que monté mi ensamble Monté las rolas ya en full band Y me puse a grabar Mi dinámica fue grabar el disco en mi casa Lo grabé allá Porque quería que fuera como un poco más Hogareño No lo sé Y lo que hice fue como que Sobre todo el productor El que grabó Lo mantuve ahí dos semanas en mi casa Vivió Vivió dos semanas Y eso Esa fue la donación ¿Eh? Dos semanas ahí lo tenías al productor De que ¿Sabes qué? Ven, ayúdame a limpiar la casa por mientras No seas gacho No, vivía, comía Bueno, tenía cosas que hacer O sea, el vato No es más grande que yo Pero Pues sí Tenía chamba Sobre todo Así que Él es un muy buen instrumentista Es William Matthew Un saludo a William Matthew Un chico muy talentoso De las mejores personas que conozco Y de los mejores músicos también que conozco Él grabó toda la instrumentación de Del EP Lo que yo no podía hacer Él lo hacía También grabó el disco Oye, qué padre que Una Te apoyó Porque te apoyó machín Porque para estar dos semanas Y estar en friega ahí De hecho, aquí nos mandan Un saludo Desde Una Grinca y Tres con Todos Marco Rivas Saludos Aquí nos ponen aquí Saludos a Mocti Y también aquí Dice saludos Mi estimado Mocti Saludos, saludos Este Hay de Unos podcasts Que hemos entrevistado Desde la nación Dice Aquí vienen Aquí está Desde la nación vecina De Friki Funi Family Radio Un saludo Un saludo No Marcos Hay para que De repente Pasen también Sus rolas Para que las toquen En las radios También También para que los contacten De que Eh, sabes qué Queremos que nos toquen Ahí las Claro Te escribo Y pasas los nectes Y ahora se anoto Va, 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 va Ahí como que Ahí están Eh, vamos Siguiente canción Vamos a hablar de la siguiente canción La segunda canción Que tú empiezas a escribir De tu EP Eh, cuál es Cómo llega Aquí dicen Aquí dicen Mira, son bienvenidos Ahí va Son bienvenidos Saludos, saludos Cómo 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 llega la segunda canción Que estabas haciendo en ese momento Igual que la primera pregunta Que estabas Estabas jugueteando Estabas Eh, no sé Viendo Me imagino que por ahí Debió haber un amor Porque hay una canción Que sí Está como que Eres mi hogar O algo así Ah Mi hogar Creo que sí Eres mi hogar O mi hogar Mi pequeño hogar Brillamos Y la tenía ahorita La tenía ahorita En la televisión Ahí sonando La estabas escuchando Wow Esa Esa canción De hecho fue de las últimas Del EP Bueno La segunda Y ahorita vemos esa Va Ok Pues la segunda canción Que escribí del EP Una canción Que se la dediqué A mi novia No Esa Saludos De Sirene No Fue mi primera novia Ya te imaginarás Como El Enamoramiento ¿No? Así que Esa canción De hecho es de las canciones Que más me siento orgulloso De escribir Porque Tanto la letra Como la armonía A mi se me hace Hace bonito Y también Cuando la grabamos La instrumentación Se me hizo acá Hermoso Pero un amigo Un amigo ya se va A Moctilandia Amigos Un amigo ya se va Que te despide 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 Malito Colli De cagada Colli Despide 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 No se va mal Adiós Adiós Que te vaya bien Espero que estés bien Si ves con la viejita Si te vas con ella Por favor Ajá Así que Pues las La segunda canción Del EP que escribí Fue para mi novia Una canción que Me siento muy feliz De haber escrito Y se llama Decibu Vale La voy a tocar En Super formato Cortito Porque es una canción Muy larga Si no pasa nada Así que la tocaré Dos minutos Dos o tres minutos Está bien No pasa nada Va A mi que Me grabarán Va 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 Que onda A ver Ahí se ve Si Hola Chicos de Moctilandia Yo soy Yo soy Diego Marte Y esta canción Se llama Decibu Que Siéntate, navegante de tus hijos que forman la sol, la serma, la serenidad de tu pelo, tu vestido negro, tu dulzura, tu color piel, quiero alumbrar, antes de irme del lugar al que llamas amor. Quiero verte lograr. Quiero verte llorar. Quiero volar. Quiero verte sonreír en tu ventana de luz. Quiero verte sonreír en tu ventana de luz. Quiero verte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me gusta mucho la oleada argentina, es como, yo creo que mi mayor inspiración, sobre todo la nueva ola de dos mil días para acá. Como, el mato de un policía motorizado, las ligas menores, usted señálemelo. Ah, esa está chila, usted señálemelo. Está chila, me había escuchado alguna que otra rola, pero sí, sí, sí. Ah, está tranquilona. Sobre todo, o sea, si hablamos del EP, esa es la inspiración. Ahora ya tenemos como, o sea, ahora ya mis influencias son otras, ¿no? Pero en ese tiempo sí. Ahorita, ¿cuál es tu influencia? La actual, la actual, la que dices. Ah, sí, he hecho maniado bastante, mis influencias sí son cosas como, pues no son acá muy raras, pero sí de que tecno, electrónica y cosas así. Ah, ¿qué pasa? Sí, sí, ajá, lo que escucho. De hecho, me gustaría hacer música así, estoy viendo cómo, cómo pasar, no tan instrumental y la banda en sí, sino meterles otros instrumentos acá modernones. Estaría padre escuchar, no sé, un bolerito con ciertos temitas ahí, toquecitos acá bien tecnos, estaría muy padre también. Claro. Sería un disco experimental muy, muy bueno para ti, pues eres joven, tu carrera es muy joven y puedes experimentar todavía ciertos estilos para que a mí se acomoda, digamos, meterle, no sé, una marimba aquí de arreglo y no sé, vamos a meterle aquí, no sé, una huaracha, a ver qué le metemos de aquí, allá y acá y del otro lado también. Pero chicos, amigos, soy feliz, este, ¿ya tienen algo ahí? ¿Ya tienen algo ahí preparado? Bueno, sí. ¿Quieren tocarse alguna rolita, amigo? Tú, no sé yo por qué. Pero, pero, tijera, güey. Una, nomás una. Una. No me da pena, güey. Ah, sí, que no me da pena, me da miedo, güey. Pero tiene que ser corta, es que sus ruedas son muy largas. Puede ser tres minutos, dos minutos, tres, cuatro minutos, no hay problema. Mira, pues puedo tocar medio, bueno. ¿Medioquino? O pinche. Oye, es, te lo juro, la mejor banda de Veracruz. La de María. Dice el libro en que la de María. 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 Bueno, pues, podría ser una versión más corta. Sí, sobre mí, ¿eh? Tengo la de metal, güey. Ah, no. Ah, gracias. María. Se han vuelto de acuerdo. Sí, sí, no, no pasa nada, no pasa nada. Hay momentos que están poniéndose a corta y ya, ustedes me dicen cómo. Cuatro, cinco minutos. Pero córtala. A lo mejor no toda, güey. O sea, oye, no pasa nada. Si se la quieren, se la quieren aventar completa, por mí no hay bronca, o sea, no hay problema. Córtala, córtala. ¿Dónde la corta? Ahí vemos, pero canta conmigo, güey. ¿Cómo se ha, Ale? Ya sabes, ¿no? Esto es María. Amigo, soy muy feliz. Es de las rolas más sencillas. Mariela. Mariela. ¿Qué es lo que pasa conmigo? se me acerde para ser cuando pasas a mi lado estoy muy confundido porque me gustas tanto si ni te conozco si ni te conozco no me estoy bien una vez ya me enamoré no me ayo tanto no me ayo tanto no me ayo tanto no me ayo tanto dime lo que sientes por mí voy al día de ayer 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 que te conozco no me ayo tanto voy al día de ayer 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señores! ¡Bravo, bravo, bravo! Ahí está. que estaban tocando la de María está prendida, está prendida y ahí le faltó la batería al otro amigo para que te sonara más perrón la canción Sí, necesitas escucharlos en vivo, te lo juro, acá son muy movidos, prenden a la gente, no, es una promesa esta banda A ver Diego, otra rulita que la tercera rola, o cuarta rola, la que tú quieras tocar ahorita ya que te haya impactado más, que dices bueno, aparte de ya las primeras dos una de EP que hayas dicho, ah rayos, me costó escribirla, tocarla todavía hacer el arreglo ¿Cuál fue la que más te, sabes que esta batalla es demasiado? Ya, pues ya, es que me están pidiendo una rola Pues Yo creo que Jardín, es la es una canción del EP que se ha complicado bastante por la instrumentación, igual salió en un momento muy, muy random y la voy a tocar para ustedes Y bueno Entonces ahí ¿Quieres que ya la toque? ¿O que te dé más contexto lo que necesites? Sí, habla un poquito más mientras que te preparas y todo y te sostienen el celular por mientras Pues bueno, jardín fue yo creo que dividiría el EP en dos etapas la etapa como de secundaria y la etapa cuando ya estaba en la preparatoria y yo me fui de hecho a una preparatoria con un sistema autodirigido no me metí en una escuela normal fue como una onda más artística así que pues todo el tiempo en la prepa estaba viendo jardines y estaba como escribiendo canciones porque eso fue lo que afortunadamente mis papás me dejaron hacer y de ahí sale jardín es como un amor a hablar de una chica que me gustaba y le básicamente es una propuesta de noviazgo y simulando haciendo la analogía a un jardín no sé si me escuché bien o si me entendí perdónenme yo sí te entendí ya si no te entendieron pues quién sabe pero yo sí te entendí no hay bronca si quieres prepararlo ya para yo salir de la cámara para que va eso es jardín embarazame lo tienes con el de la cámara grabando grabando Diego Marta nos vino a tocar jardín veo la vida de tus ojos veo como cosechamos un jardín juntos aramos la tierra y sembramos juntos vemos como crece nuestro jardín mira que hemos sembrado cosas tan bonitas pero la flor más bonita eres tú mira que cosechamos mira como no hace daño rosas jazmines y orquídeas veo aquí cuando veo la vida mira de tus ojos cosechamos un jardín juntos aramos la tierra y sembramos juntos vemos como crece nuestro jardín mira mira que hemos sembrado cosas tan bonitas pero riz solo para ti y para ti mira como nos echamos mira como no hace daño rosas jazmines y orquídeas me va aquí 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 la 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 ahorita que pues mencionas que te fuiste de gira y has estado en festivales porque de repente has tenido colaboraciones como te sentiste en tu primera tocada la primera tocada que tuviste este como se sintió Diego antes durante y después de la primera tocada se sintió nervioso no se sintió nervioso se se amarró y sabes que si si la amo para tocarla y voy a cantar tal canción mi primera tocada de todas las que he tenido ahorita como Diego Marte como Diego Marte porque ya sabemos acá con con el otro grupo pues ya te fuiste de gira y todo pero como ya como Diego Marte como como inició la primera tocadita ya llevas digamos en este caso pues ya llevas experiencia pero ya solo solista solista de que sabes que me la voy a fletar así solo en una tocada a ver como me va pues está muy loco porque te lo juro ah es que un amigo está tocando el jardín tú sigue tú sigue fíjate que cuando cuando estábamos con los sinocéfalos yo no tenía tanto control para gestionar presentaciones ni nada te lo digo como que no no sabía de hecho que era una mixer o que era el PA backline cosas técnicas tanto hacer la logística de un evento nunca lo había hecho cuando lo hice con Diego Marte pues no tenía el apoyo de pues esas personas ¿no? que me ayudaron en ese entonces así que fue no solo tocar sino como transformar la onda en esta va a ser mi tocada voy a tener alguien que va a cobrar las entradas qué tipo de no ay perdón me llamó alguien me llamó me llamó Oscar sí me llamó a mi papá saludos papá estoy en una entrevista saludos papá estoy en una entrevista random así que no no tenía como ese control de gestionar tocadas fue mi primera vez yo me sentí muy nervioso porque además de que quería que sonara chido quería que nadie muriera y ya me gustó yo ya tenía un control bastante chido por los sinocéfalos con el público cómo era tocar en vivo así que no no fue tanta cosa la onda fue la logística de las canciones ahorita bueno aparte que ¿cómo ves tu proceso desde que estuviste en el mundo? me das bajo hermano ¿Mande? sí ¿ahí me escuchas bien? ¿cómo un altavoz ¿ya tengo todo el volumen? ya ¿ya ya? es súper bajísimo ¿ya? te escuchas muy 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 bajo bajísimo a ver a ver a ver cómo me escuché perdón si quieres está chido el micrófono está chido el micrófono oye pero yo yo me escucho bien sí te escuchas muy bien tú me escuchas sí es que yo te escucho mucho pues ¿qué hacemos? a ver a ver a entrar y volver a salir lo estoy lo estoy este monitoreando a ver si no hay ahí va ahí va pues ¿todo bien? no si se escucha bien yo creo que si quieres entrar si me sale algo me vuelvo a meter sí porfa porque se estoy monitoreando y si sale si se escucha muy bien ¿se cerraría el en vivo? no o sea entra sal y luego vuelve vuelve a entrar no pasa nada ok yo aquí entretengo no pasa nada va 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 ahorita volvemos ahorita volvemos va 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 eso por 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 mientras por mientras que este regresa eh nuestro amigo Diego Marte pues Diego Marte ha estado en varias tocadas entre ellos también ha hecho un poquito de colaboraciones con diferentes músicos en una de esas hay una canción que se llama Bolero bueno se me olvida los nombres completos porque vejez pero pues hay unas canciones muy bonitas canta muy bien la verdad también pues no digamos nuestro amigo soy feliz también pues les mandamos unos saludos a los chicos por mientras que entran y pues que vayan a buscarlo eh busquen en Instagram como Diego Marte ee con doble e y pues pues también busquenlo en YouTube ahí está el EP este varias cancioncitas de de Diego y aparte pues también tenemos más cosas más canciones de hecho ahorita vamos a hablar de su próximo proyecto porque ya dio como que una pista de una portada por ahí por ahí en Instagram entonces vamos a hablar un poquito sobre eso y pues también para invitarlos que ahorita terminando esta entrevista no se vayan porque va a estar con nosotros el guapito este luchador independiente que algunos los van a algunos lo recuerdan como este el compañero de cierto luchador de ya de la tres veces instalar también este ahorita pues anda con Robles Promotion entonces vamos a hablar un poquito sobre su trayectoria vamos a hablar un poquito sobre también su este sus proyectos actuales su lucha sus rivalidades y vamos vamos a echar mucho 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 desmadre entonces aquí otra vez aquí está Diego ¿Qué onda Diego? Déjalo ¿Ya me escuchas bien? Claro ya te escucho Sí es que de repente cuando se mueve tantito el celular o como entró la llamada haz de cuenta que lo que hace es que se desactiva el altavoz y pues se queda el microfonito normal pero bueno regresando estábamos hablando sobre festivales ¿con qué artistas te has topado? Digamos grupos independientes y grupos ya establecidos bueno artistas por ejemplo hace poco me fui de gira a Veracruz hice dos fechas y me topé a Los Amigos a Los Everal y una banda de Veracruz que me gustó mucho que se llama Las Otras Bandas que por lo que veo tiene un currículo muy grande he tocado con Carla Rivarola de la Ciudad de México he tocado con Arroba Nat ¿A neta? Sí toqué allá en Michoacán fue pura coincidencia eso con Walter Esaú que igual es de Michoacán ¿Qué neta güey? ¿Con el negro? Sí ¿Cómo tocaste con negro güey? ¿Qué es? ¡No! ¡Día Flavia güey! ¡No! 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 ¡El audio de la llamada! A ver ¿Vuelvo a hablar? ¡Hola! Ok vuelve No amigo me voy a volver a salir de la ¡Me volvieron a llamar! Me volvieron a llamar Bueno son cosas que pasan en vivo no pasa nada como quiera aquí se va a quedar el capítulo para arriba aquí arriba y entonces ahorita como unos 5 o unos 10 minutos más vamos a tener la entrevista también con como que empezamos con el guapito vamos a hablar y vamos a echar desmadre un poco entonces si eres una persona que le gusta echar desmadre entonces te invitamos a que nos acompañes y pues ahorita que regrese este Diego pues vamos a que toque otra canción y pues dejar también déjale aviso que pues que ponga en sin que no lo interrumpan en la llamada pero bueno otras cosas que se vienen mañana vamos a tener una entrevista a las 8 de la noche a las 9 y media de la noche con el Guarache Guarache MX que también le mandamos un saludo vamos a hablar sobre su proyecto y el próximo proyecto que va a tener como podcast también próximamente vamos a tener luchadoras entonces no nomás van a ser luchadores también va a haber luchadoras ya estamos ahí arreglando a alguien posiblemente del consejo mundial entonces acá ahí vamos a ver va a haber más más podcast por ahí va a venir señoras podcast va a venir pláticas líquidas y aquí está otra vez Diego ahí vamos ah también eh he tocado con ah ya en qué estábamos eh en qué está que te entró la llamada eh no te creas eh pues estábamos hablando sobre todas las personas que con las que has colaborado o que te has topado en festivales bueno arroba arroba eh walder saú amigos muy felices a ver al drum cars alejandro figueroa o sea como varias bandas de acá ¿no? que admiro yo mucho locales he tocado con darius el rapero el rapero ajá ahorita pero sabes que es que muchos es como festivales y yo estoy así bajísimo de line up ¿no? pero hubo una fecha que yo creo que fue la fecha más importante que he tenido en mi carrera bueno es un año de carrera que fue con Caloncho ok me invitaron a abrirle su concierto esa fue la fecha más importante porque no no era festival sino de que yo directamente le iba a abrir a a este man así que compartimos backstage pues tocamos para 600 personas no fue una locura eso de Caloncho definitivamente me cambió la vida y la percepción de las cosas porque sí fue una logística muy grande los otros me los había topado como coincidencia ¿sabes? o no eran tan famosos en su momento y ya como que llegó pero sí ¿tú crees? oye estaba bien padre de que bueno le voy a abrir a tal a tal persona y obviamente todo de que ah no manches se fijaron en mi proyecto y les gustó mi proyecto y pues qué padre que alguien digamos en este caso Caloncho pues pues les habría ustedes les abrieron a Caloncho ahorita ya para ya como que aterrizando ya la entrevista vamos a andar aterrizando una canción que la que más te guste a ti ya hablamos de la que más batallaste la canción que más te guste que te gustó escribirla o sea hasta si quieres hasta un cover si quieres no pasa nada pero si es tuya mucho mejor y también terminando esa canción vamos a hablar de tu próximo proyecto porque por ahí dices un guiño ahí en Instagram en tus historias de una portada entonces vamos a hablar un poquito un poquito de ese proyecto y si se puede espolear tantito mucho mejor va la canción que más me gusta actualmente es la la nueva que escribí se llama Un bolero para ti es mi canción favorita la he agarrado mucho cariño se me hizo producirla y todo fue un reto completamente porque experimentamos nuevas cosas por primera vez tuve una junta creativa para la canción que eso nunca lo había hecho realmente eran como las canciones hacerlas solo que ahora una junta creativa con varios músicos que dieran sus ideas y complementaran la canción se me hizo algo loquísimo que lo hicimos con un bolero para ti y le he agarrado mucho cariño porque en Jalapa o la ciudad por lo menos en la que estoy pegó pegó mucho como que muchos jalapenos se sintieron identificados y de hecho me toman por esa canción así que un bolero para ti es mi canción favorita si quieres prepáralo alguien que te sostenga el celular y yo voy a poner aquí el logo para que para tocarla por favor va pues mira este es un bolero para ti chicos de Moctilandia muchas gracias por la invitación yo soy Diego Marte síganme en redes sociales como Diego Marte en Instagram como arroba Diego guión bajo Marte con doble E espero que se haya escuchado lo que dije este es un bolero para ti ahí sale mire tus historias cada minuto mucho menos un impulso que me lleva a la estupidez me paré de mi cama después de semanas ahora solo te lloro en las madrugadas porque tú no estás esta historia del amor tiene que terminar una rosa sin el sol un cuerpo sin calor es más que una mentira porque sigo mi vida y no tengo tu canción me paré de mi cama después de semanas ahora solo te lloro en las madrugadas porque tú no estás esta historia del amor tiene que terminar salir a la calle sin miedo a encontrarte nuestra historia solo es un punto y aparte pero ya no estás esa historia de amor tiene que terminar 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 Se acabó, se acabó Ya me tengo que ir Solo me queda reír Para no sufrir Se acabó, se acabó Ya me tengo que ir Solo me queda reír Para no sufrir Gracias, mano, gracias Aquí nos saluda Mónica Hernández Saludos, saludos a Mónica Saludos, Mónica Y hoy, bueno, pues ya para finalizar La pregunta obligada La pregunta obligada para todos los invitados Diego En un multiverso ¿Cómo ves a otro Diego? ¿De qué se está dedicando el otro Diego? No sé, a lo mejor Y ya es un artista establecido A lo mejor y está persiguiendo otro sueño ¿Tú cómo lo ves? En otro multiverso En otro multiverso Diego sería más Pegaría más, ¿sabes? Sería más famoso Le echaría más ganas Pero si estabas en un multiverso en el que No soy músico Yo creo Que sería Yo creo que dibujaría Sería como administrador Acá Porque es como lo que más me gusta Además de ser la De ser música ¿Dibujar? O si no sería un administrador Contador Que es más o menos lo que hago Ahorita También Sí Bueno, si tuvieras la oportunidad De ilustrar ¿Qué sería? ¿Qué te gustaría ilustrar? Pues he ilustrado muchas cosas O sea, nunca me han hecho Hecho trabajos a las personas Siempre lo he hecho como Para mí ¿No? Dibujar Para mí es como Aunque me gustaría hacer un mural No sé Un mural Un cuadro Hasta un cuadro Humildemente Lo que me latería hacer Qué padre Qué padre Y pues otra ¿Quién sería tu colaboración en sueño? ¿Quién sería la que Sabes qué Me gustaría colaborar con este artista? Me gustaría mucho colaborar con Walter Sabu El negro De hecho Ajá Él era mi Mi héroe de la Pues de la secundaria Entonces sí Para mí sería un honor Hacer una colaboración con él Y también me gustaría mucho Él mató A un policía motorizado Un policía motorizado Va, va, va Y el otro A ver Una curiosidad Que tus seguidores Puedan conocer de ti No sé Aún te duermes con la luz prendida No sé Te vomitas Al oler las patas De alguien De tus amigos felices De tu amigo Estoy feliz Amigos felices Ya Ya nos bañamos hace rato Todos Juntos Juntos Ah Pues que soy vegetariano Esa es mi curiosidad Sí Llevo cuatro años Siendo vegetariano Qué padre O sea es una buena decisión Digo Cada quien sus decisiones Y yo no puedo Este Volverme a ser vegetariano Porque me gusta comer Demasiada carne Pero puede pasar Es una Esa es una buena decisión Digamos Para tu edad Digamos Hace cuatro años Que tenías Tienes ocho Unos Unos catorce años Decir Vegetariano Sí Y toda mi familia No es vegetariana No es como Que me hayan hecho hacerlo Si no yo Lo hice Todos comemos carne Me das una hamburguesa De soya Por favor Sí Es un rollo Es un rollo Sí Yo sé Yo sé que es un rollo Sí Yo estoy sintiendo Si se escuchó Bueno Si me escuchó Este Como quieras Es en vivo Ni modo Son cosas que pasan Otra Un spoiler Un spoiler De tu próximo proyecto Ya vimos un poquito De la portada Pues ahí Este Algo que puedas decir De tu próximo proyecto Ok Mi próximo proyecto De hecho es una canción Con causa Está involucrada A una beca Del ayuntamiento de Jalapa Que se llama Musicalización de espacios Y leyendas de Jalapa Así que Mi próximo sencillo Será Una Leyenda Transformada en canción Sobre una calle Que Está en Jalapa Precisamente Aparte fue coincidencia Porque Es una canción de amor Que le escribí a mi exnovia Que justamente vive En esa calle Pero como esa calle Es muy icónica Se transformó En En la leyenda Está Está extraño Luego se los voy a contar Con más detenimiento Pero sí ¿Eh? No, dale, dale, dale ¿Decías? Sí, mi próximo sencillo Es Una canción Que habla sobre Los espacios públicos De Jalapa Como es el callejón De Jesús te ampare Así que Se llama Cruzando el callejón Eso Pues bueno Muchas gracias Muchas gracias Diego Por aceptar esta entrevista De repente Yo en Dar sondiendo Y buscar creadores De contenido Músicos Y más Y más personas Pues me topo Joyitas Como en este caso Me topé Pues tu canción De bolero Para ti Y fue de que Mira Vamos a buscar A ver Donde lo encontramos Y pues te encontré Ahí en En Instagram Y luego Te mandé SDM Y muchas gracias Por aceptar la invitación También chicos Amigos Soy feliz También muchas gracias Por estar Interpretando Sus Sus canciones Su canción Más que todo La de María Y pues Muchas gracias Algo más que tengan que decir Gracias a usted Gracias a ustedes Por el espacio Gracias a ti Por haberme contactado Agradezco Que me hayan dado Este espacio Y también Espero que le des Este espacio A otros artistas Y otras joyitas Que te encuentres Nivel nacional Que gustazo Pertenecer a Moctilandia Hombre Muchas gracias Y esperemos Que la próxima También tengamos Al grupo de amigos A ver si También Echanos Echanos Un acústico Y aventarnos Ahí El próximo También Tu proyecto Diego De que si Se puede También Tenerlo ahí Para promocionarlo Aquí también Y pues Muchas gracias Muchas gracias Al público Que estuvo aquí Presente Escuchando Las canciones Diego Y también De amigos La historia También Diego De cómo Comienzas Cómo llegaron Sus canciones Este capítulo En YouTube Y en Spotify Se va a estrenar El día 31 De diciembre Entonces Que más Pero en Facebook Ya va a estar aquí O sea No se va a bajar Ni nada Lo pueden compartir Si le quieren Cortar pedazos Ustedes Pueden copiar El link De la entrevista Y descargarlo Por otro lado Y lo pueden hacer De shot De shot Así Videitos De un minuto Dos minutos Por mí no hay bronca Es para eso Es para eso Este espacio Para que también Se puedan promocionar Ustedes Por mí no hay bronca Este Pueden cortarlo Dividirlo Bajarlo en audio Subirlo por otro lado El chiste El chiste Es para que también Ustedes Se den a conocer Y pues Invitarlos Ahorita Que no se vaya El público Porque en unos Cinco o seis minutos Vamos a tener Una entrevista En vivo Con Este El guapito Entonces El luchador Independiente Entonces Vamos a estar ahí En vivo Entonces Muchas gracias Diego No te me vayas Ahorita Nomás estamos Despidiendo A la gente Y Hasta luego Bye bye Vámonos Adiós